Sí, tenemos mucho para trabajar este fin de semana, así que necesitamos mucha ayuda. ¿Mucha ayuda? Sí, sí. Bueno, hablanos de la maratón, ¿cómo está previsto que sea mañana? Bueno, mañana la maratón comenzará a las 9 de la mañana hasta las 20 y 30 horas en la esplanada del Fechocachil. ¿Han pensado qué hacer en caso de mal tiempo? ¿Se suspende? ¿Nos venimos para el taller? Sí, no está todavía, no hemos conversado eso, pero... Bueno, están trabajando hace dos semanas, me dicen. Sí, sí, hace dos semanas que estamos trabajando, haciendo las masas con los chicos y armando los pastelitos. ¿Mil docenas? A más que podemos venir y toda la gente que puede colaborar. ¿Mil docenas te decían? Sí, sí. ¿Cuántas van? ¿Tenés una idea? ¿Cómo? ¿Cuántas van ya? No, en este momento no tengo... ¿Perdieron la cuenta? Sí, porque tenemos mucho armado, así que yo al 20 no tengo bien la cantidad que se ha armado hasta hoy. ¿Cuánto costará cada docena, me decís? La docena va a costar 50 pesos. ¿Y de qué son? Pastelitos de membrillo y batata. Las dos son justos, sí. ¿Y todo lo recaudado va a ir destinado, nos decían, para resolver los problemas? Sí, para el mantenimiento de este taller, que no tenemos ninguna ayuda económica de la provincia, así que todo lo hacemos nosotros, con el trabajo nuestro y aparte de eso, la mantención del edificio, y para mantener también todos los empleados, porque no tenemos otra entrada. Y acá trabajan personas con discapacidad, todos mayores de edad, así que... Hay que sostener la fuente laboral. Por eso nos vemos obligados a tener que hacer siempre estos maratones. Aparte de eso, ya queremos que sea algo como tradicional, ¿me entendés? Entonces, por eso todos los años lo queremos hacer, para que no se pierda la tradición. Habían anticipado que este año iba a ser doble jornada, se suspendió una y va a ser solamente este sábado. Sí, únicamente este sábado, sí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por venir a dar difusión a nuestro trabajo y a este taller. Muchas gracias.